Buenas tardes, mi nombre es Felipe Morales y en la presentación de hoy vamos a hablar de quimioterapia en la gineoncología. Como hoja de ruta, la introducción, luego unas palabras del ciclo celular, qué tipo o qué modos de quimioterapia tenemos, las conclusiones y bibliografía. La quimioterapia se define como el tratamiento médico a través de fármacos que se utilizan oncología para combatir a las células tumorales. Se basa en la capacidad que tienen estos medicamentos de tratar un cáncer afectando de la menor manera posible las demás células normales. Esto es complejo, ya que cada tipo de tumor tiene sus propias características, lo que explicaría por qué el mismo régimen de tratamiento no tiene el mismo efecto en todos los cánceres ginecológicos. Acerca del ciclo celular, sabemos que todas las células en división siguen la misma secuencia de replicación. Recordamos que la célula puede encontrarse en dos estados, uno de no división llamado interfase y su estado de división conocido como fase M. La interfase es la fase más larga del ciclo celular, transcurre entre dos mitoses y está dividida en tres etapas. G1, en esta etapa parte el ciclo celular, en ella hay un crecimiento celular con síntesis de proteínas y ARN. Luego, la fase S o de síntesis, ya que se produce la replicación o síntesis de la ADN, como resultado llegando a la fase G2, que se caracteriza en que cada cromosoma queda duplicado. Finalmente, en la fase M se produce la mitosis o división celular, en que una célula progenitora se divide en dos células hijas idénticas. Cuando G1 se prolonga, se considera que la célula entra en fase G0 o de reposo. Estas células pueden permanecer así o volver a entrar el ciclo en cualquier momento. A diferencia de lo que se cree, los tumores no suelen tener tiempos más rápidos de generación. Lo que sí tienen son un mayor porcentaje de células en fase activa, además de una apoptosis disfuncional, en comparación con los tejidos normales que tienen mayor número de células en fase de reposo. Esta es la fase de la eficacia de los agentes quimioterapéuticos, ya que las células que avanzan en el ciclo son más sensibles que aquellas que permanecen en G0 frente a las drogas administradas. Como se describe en el gráfico, los tumores se caracterizan por un patrón de crecimiento según la curva de Gompertz. Esto quiere decir que a menor volumen tumoral, el crecimiento observado es más rápido. A medida que el tamaño incrementa, la fracción de crecimiento disminuye. Es por esto que una masa tumoral, a medida que crece, requiere tiempos progresivamente más largos para poder duplicar su tamaño. Cuando estamos en presencia de un cáncer microscópico y no palpable, el crecimiento es exponencial. Sin embargo, a medida que crece, el número de células en replicación disminuye debido a la limitación en el suministro de sangre y al aumento de la presión intersticial. De esta manera, se explica por qué las metástasis deberían ser más sensibles a la quimioterapia que un tumor grande primario. Por ejemplo, en el caso del cáncer de ovario avanzado, vemos que generalmente se trata primero con cirugía para extirpar el tumor primario. El objetivo así es reducir masas grandes y dejar solo enfermedad residual microscópica para que de esta manera actúe la quimioterapia adyuvante. Cuando una masa tumoral se reduce, ya sea por cirugía o radioterapia, las células tumorales restantes que se encuentran en reposo son impulsadas a retomar la replicación, convirtiéndolas susceptibles a la quimioterapia. La quimioterapia entonces se basa en la capacidad que tienen estos fármacos en eliminar una célula. Algunos de ellos actúan en todas las fases, mientras que otros son específicos y actúan únicamente sobre las células que se encuentran en una fase específica del ciclo. Al combinar ambos métodos, se podría mejorar el resultado del tratamiento. La quimioterapia puede dividirse o ser usada de al menos cinco formas diferentes. Por un lado, la quimioterapia de inducción se utiliza como tratamiento primario para pacientes con una neoplasia maligna avanzada que no existe o en el que no existe un tratamiento alternativo factible. La quimioterapia adyuvante se usa para destruir las células microscópicas restantes que pueden estar presentes después de extirpar un tumor primario mediante cirugía. La quimioterapia neoyudante se refiere al tratamiento farmacológico dirigido a un cáncer avanzado para disminuir la extensión o morbilidad preoperatoria de una resección quirúrgica que se realizará posteriormente. La quimioterapia de mantención se administra después de que el cáncer ha desaparecido con la terapia inicial y pretende prolongar la duración de la remisión clínica o prevenir de una recaída final. Finalmente, la quimioterapia paliativa es la terapia aplicada a la enfermedad recurrente o un tumor refractario al tratamiento. En estas pacientes incurables, la intención es lograr la reducción o la estabilidad del tumor y al mismo tiempo mantener la calidad de vida. De nuevo en esta imagen clave del ciclo celular, vamos a ir abordando cada una de las grandes familias o tipos de quimiofármacos, divididos por el sitio de acción que cada uno ejerce sobre el ciclo celular. Primero, los agentes alquilantes. Estos agentes alquilantes se caracterizan por tener grupos alquilos cargados positivamente que se unen al ADN con carga negativa para formar una unión mediante enlaces covalentes. Esta unión genera enlaces cruzados o roturas del ADN que detienen la síntesis en cualquier momento del ciclo. En este grupo encontramos la ciclofosfamida y la ifosfamida. La ifosfamida es un análogo estructural de la ciclofosfamida, sin embargo, su activación metabólica es más lenta y conduce una mayor producción de clorocetaldehído, el cual posiblemente es mayor neurotóxico, tiene un mayor efecto neurotóxico. En este cuadro podemos observar las principales indicaciones, dosis y principales efectos de ambos fármacos. el siguiente grupo, el grupo de los agentes derivados de plantas, encontramos a los taxanos, a los alcaloides vinca y a los inhibidores de la topoisomeraza. Derivados de árboles de tejo actúan para envenenar el uso mitótico. En ellos, la actividad citotóxica proviene de la alteración del ensamblaje, desensamblaje y estabilización de los microtúbulos intracelulares para detener la división celular durante la mitosis. Tanto el paclitaxel como el docetaxel son agentes específicos del ciclo celular que tienen su actividad máxima durante la fase M. Los alcaloides vinca, como la vincristina, derivados de la planta de vígaro, también son fármacos específicos de la fase M. Ellos inhiben la polimerización microtubular al unirse a la subunidad de tubulina, pero en un sitio distinto al sitio de un hondio de los taxanos. Por último, los inhibidores de la topoisomeraza. Recordando el clásico esquema de la replicación del ADN, podemos ver en la imagen cómo la topoisomeraza es la encargada de enrollar y desenrollar la doble hebra para permitir la replicación. El topotecan y el topósico, que actúan en las fases S y G2 al inhibir la topoisomeraza 1 y 2 respectivamente, evitan la replicación a través de la rotura de la doble cadena de ADN. Aquí tenemos la tabla de resumen de estos cinco compuestos, sus indicaciones y reacciones adversas más frecuentes. Varios compuestos antineoplásicos no encajan en ninguna categoría específica. Entre estos se encuentran el carboplatino y el cisplatino, los cuales no son específicos en el ciclo celular. El carboplatino produce uniones covalentes de ADN que inhiben su síntesis. En este grupo o este grupo es uno de los agentes más utilizados particularmente en el tratamiento adjuvante del cáncer de ovario epitelial. El cisplatino es similar al carboplatino, pero más antiguo. El gran problema que tiene es que tiene significativamente más toxicidad, sobre todo toxicidad renal. En esta tabla observamos nuevamente un resumen de ambos fármacos, sus indicaciones, dosis y toxicidad. Luego, los agentes antimetabolitos. Los antimetabolitos son análogos de los componentes naturales de las vías metabólicas que conducen a la síntesis de purinas, pirimidinas y ácidos nucleicos. En la mayoría de los casos son agentes específicos de la fase S, más efectivos en tumores de crecimiento rápido que tienen mayor producción de células en el ciclo celular y que están asociados con tiempos cortos de duplicación. El método trexato, en términos simples, bloquea la producción de tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. De esta manera se genera una incapacidad de producción de purina, reduciendo la síntesis de ADN, ARN y proteínas. La incorporación al ADN de la gemcitabina en su forma trifosforilada, agrega un nucleótido al final de la cadena antes de la replicación, lo que detiene la síntesis del ADN. Por su parte, el 5- fluorouracilo actúa principalmente como inhibidor de la enzima timidasa sintetasa para bloquear la replicación del ADN. Nuevamente, la tabla de resumen con las indicaciones más comunes, sus dosis y la toxicidad asocia a cada fármaco. Con respecto a los agentes hormonales, ellos tienen una mínima toxicidad. El tamoxifeno, un modulador selectivo de los receptores de estrógenos, a menudo se utiliza para el tratamiento paliativo de cáncer de endometrio y ovario. Por su lado, el acetato de megestrol derivado sintético de la progesterona tiene actividad antitumoral a través de sus efectos antiestrogénicos. Estas son las dosis y efectos adversos más frecuentes de los fármacos. Por último, los agentes antibióticos. La mayoría de los antibióticos antitumorales ejercen sus efectos citotóxicos por intercalación de ADN durante las fases del ciclo celular. La dactinomicina se ancla en los pares de bases de ADN de purina y pirimidina, lo que genera la inhibición de la síntesis de ADN. Además, genera radicales libres que rompan las dobles hebras. La bleomicina produce radicales libres y actúa principalmente en la fase G2. La doxorubicina se intercala en el ADN inhibiendo su síntesis, inhibe la topoisomerasa 2 y forma radicales libres. Y por último, la doxirubicina liposomal, que es similar a la doxorubicina, pero con una reducción de la cardiotoxicidad. Se ha demostrado que la quimioterapia intraperitoneal, uno de los tipos de quimioterapia, aumenta la supervivencia general libre de progresión de enfermedad en pacientes con cáncer de ovario que se someten a cirugía citorreductora para un tamaño tumoral residual de menos de un centímetro. Sin embargo, a pesar de los beneficios demostrados, los efectos adversos relacionados con el puerto, el dolor abdominal y el esfuerzo adicional requerido para el manejo de un catéter intraperitoneal, en general limitan su uso en la práctica clínica. Por su parte, la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica consiste en quimioterapia intraperitoneal que no requiere un puerto intraperitoneal posoperatorio y se acompaña de agentes quimioterapéuticos calientes que se administran inmediatamente después de la cirugía citorreductora. Se cree que esta administración intraoperatoria, antes de cualquier adherencia quirúrgica, puede conferir varios beneficios potenciales al tratamiento. En este estudio multicéntrico, ciego y aleatorizado, publicado en marzo del 2022, en el que se buscó evaluar el beneficio clínico de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica después de la cirugía citorreductora primaria o de intervalo, se encontró, como muestran en estas curvas de Kaplan-Meier, que la adición de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica no mejora la supervivencia general o libra de proyección en aquellas pacientes con cáncer de ovario pitilal avanzado, con citorreducción primaria como se demuestra en el gráfico superior. Sin embargo, como se observa en los gráficos inferiores, en el grupo en que se adiciona a la cirugía citorreductora de intervalo, se brindó una mejora estadísticamente significativa en la supervivencia general y libre de proyección de estas pacientes. para ir finalizando, como evaluamos o como identificamos la respuesta clínica de las pacientes, una vez que ya realizamos el tratamiento, la vamos a categorizar, vamos a categorizar si la respuesta clínica fue completa, si hay desaparición total de las lesiones target medibles, una respuesta parcial como una disminución del 30 o más, un 30% más de la de la suma de los diámetros de todas las lesiones, una enfermedad progresiva si se produce un aumento de 20 de 20% más de la suma de los diámetros de las lesiones o si se identifican una o más lesiones nuevas, una enfermedad estable cuando no hay una reducción suficiente para catalogarlo como una respuesta parcial, ni un incremento suficiente para definirlo como una enfermedad progresiva. Como conclusiones, la quimioterapia es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de los tumores de origen ginecológico y puede clasificarse según su objetivo o por el mecanismo de acción de las diferentes drogas, cada una de ellas con efectos adversos. Estos deben colocarse en la balanza de riesgo versus beneficios para de esta forma ofrecerle a nuestras pacientes el tratamiento más adecuado a cada una de ellas. Muchas gracias. 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 Gracias.